Oh, semao, semao Que semao brother, es muy buena bro Shade, que bueno este pavo eh Lo que se acaba de sacar en el directo hermano, vaya clip eh Ah que semao tío, son todos, oh que semao eh Vaya trucato que se acaba de hacer, eh pierdo la conexión Aquí lo tenemos Tete, puta locura eh chavales Para donde vamos tío, vamos para, vamos a, ahora grabamos un triple de los chavales que están jugando a básqueto o que Y el pavo que va con una, con una cámara en plan así de las, de las antiguas bro Eh, ¿le sale el chat o no? Claro, claro que me sale el chat, o sea lo puedo leer, lo que pasa es que no me estáis escribiendo chavales, escribirme algo no Tú lo malo es que no hay medio para rapearle bro, normalmente por aquí por el macua hay gente para rapear, hay de todo bro Hoy no hay nadie, no sé por qué, no sé, casi siempre es que, bro, siempre, bueno ahora se va a cortar un momento vale, que tengo que pasar por un lado que es como un puente Bueno, o sea, un puente, es que no es un puto puente, es como una mierda así estrecha, mira lo enseño chat Si pasas por sitios de este palo, en plan así como muy cerrado, muy estrechos, es que se corta 100%, aunque sea yo que sé Un micro corte, ¿sabes? Voy a intentar pasar rápido Y ya está, ¿sabes? Antes se ha cortado al menos, no sé, ahora Algún día te vienes a Madrid Es que a ver chavales, yo no vivo de hacer IRL, si viviera 10... ¿Cómo vas Tete? Estoy en directo bro de Twitch, ¿quieres saludar o qué? ¿No? Pues nada Tete, que vaya bien loco Venga Tete Chao Los chavales aquí del macua ya me conocen y todo A ver qué, a ver qué se cuentan por ahí, tío, vamos a dar un voltio, ¿no? Están jugando a puto voley bro O sea, en plan, no sé, como un que no caiga pero con las manos también, ¿sabes? Eh bro, me suscribo del tirón, ¿sí o no hermano? Dos subs en este directo y te vas para Sevilla Ya voy, llevo una sub chat, una sub más y voy para Sevilla Nah, pero ¿qué dices tío de Sevilla, cabrón? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas de Sevilla, brother? Renta el IRL, ¿os está molando el directo o qué? Hostia tú, los petardos, cabrón ¿Os está molando el directo o qué, tío? Mola la dinámica Lo que pasa es que yo creo que está más guapo con colegas, tío, la verdad En plan, con algún coleguilla así, en plan Yendo por ahí Está más guapo Lo que pasa es que, claro, a ver, es complicado, ¿no? No, no, siempre vas a tener ahí a Peña para ir con ellos Sub de Kei Juandi, qué máquina, hermano Vente para Sevilla, bro, pero que al igual, al igual Voy para Sevilla, tío, pero estoy flipando Por una sub encima, ¿sabes? ¿Cómo dices? Por cualquier otra cantidad, un poquito más razonable Qué grande Kei Juandi, tío, eres un puto máquina Hostia Recuperamos, recuperamos FPS Espera, por aquí no me voy a meter Que pierdo FPS Esperaos un segundo, chat Sí, me seguís escuchando, ¿verdad vosotros? A ver, ¿el audio lo perdéis o...? No, mira, lo recupero, lo recupero aquí Vale, perfecto Madre mía, es que meterme ahí es perder la conexión O sea, literalmente hacer IRL Es todo el rato meterte Ahora mismo voy a perder la conexión, ¿vale, chavales? Ya veréis Yo veo 25 FPS, es 30 Es que es como una paranoia Porque me meto en sitios Que sé que se me corta, ¿sabes? Bueno, mira, 7 Igual yo creo que llevarlo aquí arriba Lo máximo arriba que puedas Creo que es la Play, ¿eh? Por eso En plan, conectará mejor, ¿no? Buah Es que, bro, literalmente Si todo el rato se te está cortando Vaya puto palo Mira, 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 lo tenemos Estamos de vuelta Si fuera rico te daría 5K de euros y te vienes Bueno, a ver, si me da 5K de euros Yo me voy para cualquier lado de España, bro Hago un directo IRL por ahí Me pillo un hotel Hago 24 horas de IRL Y se hace falta, hermano Dos horas y media llevo ¿Qué es lo que rentaría hacer, chat? ¿Qué puedo hacer, tío? En plan, ¿se os ocurre algo para hacer? Es que estoy aquí solo, tío No sé lo que hacer Aquí nadie habla español Todo el mundo habla inglés Pero estoy en mi puta ciudad, bro Y no me puedo ni comunicar con la peña Porque todo es un poco guiris, bro ¿Qué pasa si te canjeo 1 vs 1 con el Rocket ahora? ¿Qué te parece? ¿Qué crees que va a pasar? Tío, que de repente me va a aparecer aquí un setup Y me voy a echar un 1 vs 1 contra ti Pues evidentemente va a pasar nada O sea Tú, tío, ¿puedo, por favor, conseguir FPS, tío? Otra vez Pero, ¿y aquí por qué se corta? Qué palo, tío ¿Cuál es la lógica de que se corte aquí? Es que una cosa es que se corte en sitios que es entendible Pero aquí Tú, chavales ¿Hemos recuperado FPS? No, todavía no 9 FPS Vamos recuperando 2 Perfecto, 5 Pero, en plan, es que no entiendo Tío, no puedo pasar, bro Está en rojo, pero no No sé por qué tengo 0 FPS, sinceramente Bro, tío Es que llevo 0 FPS mucho rato, tío Bro, llevo 0 FPS muchísimo rato, tío Qué puto palo Encima no se me actualiza el chat 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 No se me actualiza el chat